En vista del alza indiscriminada de combustible en nuestro país, los transportistas de la ciudad de Piura anuncian que acatarán el paro programado para el próximo 8 de noviembre a nivel nacional, con la finalidad de reclamar al gobierno por este incremento que viene afectando los bolsillos de los transportadores. Al respecto se manifestó Julio Farfán Correa, presidente de la Asociación de Mototaxistas de Piura. Realmente el transporte en las diferentes modalidades, hemos tomado el acuerdo a nivel nacional de participar en el paro que se va a realizar el día 8 de noviembre de 2021 a las 00 horas del mismo día mencionado, con la intención de hacer sentir no solamente al gobierno, sino hacer sentir a los poderes económicos que en este momento están incrementando desmesuradamente el precio de los combustibles, no solamente la gasolina, sino también el petróleo, el diésel, el GNV y el GNP. Creemos que nosotros aquí en la región, en la corregión norte del Perú, desde Trujillo hasta Tumbes, lo hemos hecho ver al Ministerio de Transportes y Comunicaciones y al de Energía y Minas y al mismo gobierno a través de nuestros memoriales, que nosotros no usamos gasolina, nosotros usamos el compuesto derivado del petróleo del etanol y el petróleo como es el gasool que utilizamos aproximadamente 12 años y que este producto ingresó al mercado en un costo de un 50% del valor total de la gasolina. Hoy en día ha pasado la expectativa del precio y Ocinermín y los poderes económicos no hacen absolutamente nada por bajar en los precios del combustible y que afecta no solamente a nosotros los transportistas porque nosotros estamos llevando al pasajero por el mismo pasaje, sin embargo, nos vemos afectados y creemos que ahora sí es la decisión de que todos los transportistas aquí sin ningún notiente político ni camiseta de diferentes gremios, sino que todos debemos sumarnos a este gran paro a nivel nacional el día 8 de noviembre a partir de las 00 horas. ¿Solo en el griego, ¿cuántos son los que van a estar? Nosotros somos en la región 141 mil, por decir, va a participar Tumbes, va a participar hasta Trujillo y en Piura va a participar Paeta, Talara, Suyana y las demás provincias de la región Piura. Todos hemos sacado un acuerdo a nivel del MIG, a nivel de la página, hemos logrado el acuerdo a nivel de la región y esto va a ser contundente a nivel nacional. ¿Previo, antes de este paro, van a tener una reunión ustedes? Solamente la reunión es del día jueves a las 4 de la tarde del día 4 también de noviembre para finiquitar los puntos donde vamos a tomar de repente acciones radicales para que los hermanos transportistas se sumen al pliego, porque no es justo que nosotros los mismos de siempre salimos al paro y ellos simplemente se benefician del esfuerzo que hacemos los miles de transportistas, especialmente en nuestro gremio. Hace aproximadamente 6 meses salimos nosotros con los taxistas y los que se beneficiaron fueron el transporte masivo, que pidieron el impuesto selectivo al consumo, se aprovecharon de esta paralización. En esta oportunidad se está pidiendo una mesa de trabajo, un diálogo con el presidente Castillo, con la presidencia del consejo de ministros y con el ministerio de transportes, pero que vayan dirigentes válidos elegidos en las regiones del Perú y a nivel nacional. No solamente que hayan unos pseudo dirigentes y se sienten con el presidente de la república para tener que decir aparentemente que esto ya se llevó a un buen acuerdo. Nosotros no vamos a permitir que pseudo dirigentes quieran derrumbarse este paro nacional. Ha subido un 45%, acuérdate que este producto ingresó al mercado a casi 13, 14 soles, ahorita está a 17, 90. Ha subido demasiado y eso ni siquiera se ve en Ocinermín, Defensoría del Pueblo, ni la misma Fiscalía de Prevención del Delito, ningún nacional, porque dicen que es el libre mercado. Está bien, es un libre mercado. El barril del crudo internacional del petróleo es muy caro a nivel internacional. Está bien, nosotros estamos de acuerdo, está bien, pero nosotros lo que no estamos de acuerdo es que en Pira no se utiliza gasolina, se usa un compuesto derivado del petróleo, que es el gasol, como lo acabo de mencionar. Por lo tanto, este producto debería bajar a un 45% de lo que lo están incrementando. El alza del precio del GLP viene perjudicando a varias familias, pues el incremento ha sido de casi un 50%, lo cual en estos tiempos de crisis afecta de sobremanera a la población, sobre todo quienes su fuente de ingreso es algún tipo de vehículo.